Música Bienvenidos amigos, ahora tenemos una feria muy importante, festiniños y por supuesto teníamos que estar en el stand de Forkis En este momento vamos a conversar con su propietaria, la señora Gladys Segovia, por favor muéstranos en primer lugar la revista Bueno pues primero que nada agradecerle Patisita por visitar este su stand y de todas las familias que estamos esperando que nos visiten en esta primera versión de la festiniños Estamos en el Ventura Mall en el tercer nivel y si la revista Forkis y Familia también presente en esta feria Ahora los estamos esperando con una pijama party para que todos vengan en familia a recostarse, tomarse una foto Tanto del stand como de la revista la idea principal es fomentar los valores Entonces compartir en familia y bueno también Patisita quiero agradecer tu espacio y tu presencia aquí Para darle las gracias a Pablo, a Cacigüe por regalarnos esta bella decoración junto a Carolina Ortiz Que se encargaron de toda la decoración de nuestro stand y de cada detalle que ustedes van a poder ver y visitar en esta feria Así que todos están invitados a visitarnos, llevarse su ejemplar gratuito, tomarse una fotito y compartir ese ratito en familia Los esperamos a todos, gracias Pati por estar aquí, gracias a tu guía por estar pendiente de todas nuestras actividades que hacemos enfocadas a los niños y a la familia